Cruz, ¿cómo está Melina? Exactamente, estamos aquí con el senador, quien gentilmente ya los está escuchando. Senador, bueno, a ver, esta es una ley muy importante para la Patagonia aún mucho más. Se hablaba de las negociaciones. ¿Usted va a votar a favor o en contra? ¿Puede adelantarnos su voto? Yo creo ya haberlo dicho en el programa de ustedes. Yo voy a votar en general a favor, con algunas disidencias en particular, algunas de las cuales ya no las voy a poder votar en contra porque fueron sacados ante la insistencia, fue sacado la privatización de aerolíneas, de medios públicos y del correo. Así que bueno, eso que iba a votar en contra, ya no voy a tener la necesidad de votarlo en contra, pero en general lo voy a aprobar. ¿Y qué disidencias tiene pensado plantear sobre la estructura que quedó anunciada hoy finalmente de la ley? Bueno, por ejemplo, yo voy a plantear la incorporación en los fideicomisos de los fondos de la ley Ovina. Voy a plantear anular la derogación del estatuto del viajante. Por suerte se modificó el tema de la moratoria que sigue vigente y por ahí algunas modificaciones del RIGI que va a proponer el bloque, su incorporación. Y bueno, si no son aceptadas... Lo de que los trabajadores de su provincia, que los trabajadores de su provincia de Tierra de los Puegos no estén alcanzados por impuestos a ganancias, ¿se mantiene? No, pero eso está en la fiscal. En el paquete fiscal. En la ley fiscal, sí, ya está incorporado. En el paquete fiscal está incorporado ese y está incorporado también... Perdóneme, ¿ustedes no tienen previsto votar en particular algún proyecto o alguna moción o proyecto que tenga que ver con defender el empleo nacional? Porque en el RIGI no lo defiende en ningún lugar. Se está negociando un artículo, pero también hay que hacer una aclaración. El RIGI no es únicamente para inversión extranjera, es también para inversión nacional. Le hago una consulta, senador. Puede darse un caso que es ante un eventual empate. Y ahí hay que ver qué es lo que pasa con el viaje del presidente Javier Millet y quién preside la sesión. Y había una discusión que puede ser, digamos, reglamentariamente muy finita, si es que el senador Bartolomé Abdala tiene que votar dos veces. ¿Ustedes cómo van a acompañar si eventualmente se llega a esa situación? Porque ahí va a haber todo un debate que dar y la justicia puede llegar a meterse declarando inconstitucional toda la ley si se da bajo esa modalidad de la doble votación del senador. Esto no es así. En el reglamento del Senado está que el senador, en ausencia de la presidenta, que ejerce la presidencia, tiene doble voto y a su vez hay varios antecedentes. ¿Doble voto, senador? Hay antecedentes en la época que Mario Lozada era presidente provisional ante la renuncia de Chacho Álvarez. Hay otros antecedentes donde Juan Carlos Marino era senador y presidente provisional y ejerció el doble voto. Y más últimamente, cuando fue el tratamiento del pliego de la jueza... Me parece que Abdala de Ledesma no fue Abdala. Ahí la senadora Abdala hizo el doble voto. Dejame salir de lo técnico. Le quiero preguntar al senador Blanco. A ver, ¿hay leyes que pueden incluir a un senador en ser un libre pensador? ¿Hay leyes que no, creo yo? Martín Lustó es el presidente de la UCR y dice que va a votar en contra del general y tiene su propio dictamen. ¿Usted como senador de la UCR no debería acompañar a Martín Lustó? No, ¿por qué? Yo suscribí otro dictamen que hemos trabajado donde hemos incorporado un montón de modificaciones. ¿Es el presidente de su partido, Blanco? Pero acá en el Senado es un senador más. Senador, le hago una pregunta. ¿No le hace ruido un poco lo ocurrido con la senadora Krexel? A usted como senador. El tema de la senadora... Yo creo que lo que me hace ruido es que lo hayan publicitado ayer o antes de ayer porque es un tema que se venía hablando de hace bastante tiempo cuando ni siquiera esta ley de base había ingresado al Senado de la Nación. Esta es una conversación que viene hace bastante tiempo. Yo hace varios meses que la senadora me explicó esta posibilidad. Lo que no me parece adecuado y correcto es que a 48 horas o 24 horas de una votación se dé publicidad esto. ¿Y le parece casual que justo ahora se le esté otorgando esta embajada? No, no. Lo que me parece casual es que se publique ahora. ¿Por qué no se publicó hace más de dos meses cuando se comenzó a analizar el tema? Pero no, pero empezó el trámite hace seis días, por eso. Bueno, pero esto se viene conversando de hace bastante tiempo. Pero permítame, senador, usted... En todo caso, en todo caso, si me permite, es una maniobra del gobierno para desprestigiar a la senadora. Pero, pare, pare, espere, usted dice que es una maniobra del gobierno e igual la senadora va y vota a favor. No es raro eso. Pero ella ya se había manifestado a favor y aparte ya aclaró que es una solicitud del gobernador de la provincia de Neuquén, provincia a la cual ella representa. Sí, senador, afuera del... Bueno, pero ahí, pero el primero de los medios porque me lo dice el senador, me sorprende porque... A ver, me sorprende. En este caso es el gobernador le baja la línea y se acompaña, lo que dice el senador Blanco. Ahora, cuando yo le digo esto, cuando digo, a ver, acá hay una actitud de que cada senador vota lo que tiene ganas de votar, lo que le pide su gobernador. Ya se terminó el tema de los bloques. O sea, acá cada uno vota lo que quiere. No hay un jefe político de la oposición, no hay nadie que ordene, que maneje, que conduzca. No, 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 perdón, perdón. Perdón, perdón. Una cosa es la Cámara de Diputados donde los diputados representan al pueblo y otra cosa es el Senado de la Nación. Que representa los intereses provinciales. Y habría que analizar un poco. Donde los senadores representamos a las provincias por sobre los intereses partidarios. Entonces, los senadores somos representantes de las provincias independientemente del partido político al que representamos. Senador, le quería consultar... Buena respuesta, clarísimo. ...por el clima externo que se está viviendo en este momento en el Congreso. Usted sabe que distintos movimientos y distintos sindicatos se han movilizado. Por momentos incluso hubo incidentes. Hubo algunos diputados de la Nación, de Unión por la Patria, que estaban a punto de sacarse una foto y les lanzaron gases o algo que se le parece al gas lacrimógeno porque no es exactamente eso sobre los rostros. Bueno, ¿cómo resulta debatir una ley tan sensible como esta que afecta en distintos sentidos la vida cotidiana de los argentinos con lo que está pasando afuera del Congreso? Yo quiero hacer una diferenciación en esto. La verdad que siempre cuando quien gobierna no es el espacio político al que pertenecen los agredidos siempre sucede, cuando la oposición son ellos, siempre sucede este tipo de cosas. Cuando ellos son gobierno no sucede nada de esto. Y eso llama la atención. Pero independientemente de esto, después que yo me enteré... Pero, senadores, porque el gobierno... El peronismo nos reprime. Yo salí, salí... Perdón. ¿Cuándo vio reprimir durante el gobierno anterior a una protesta popular? En serio, se lo pregunto. Me extraña que usted siendo senador de la Unión Cívica Radical... O a diputados que querían entrar al Congreso. Diputados que querían con la credencial. Aparte las imágenes son clarificantes. Pero ni siquiera... No, discúlpeme. Ni siquiera se dan las manifestaciones. Ni siquiera se dan las manifestaciones... Discúlpeme, pero yo fui testigo de un montón de manifestaciones durante la pandemia de la gente, de los antivacunas, donde hay muchos... Hasta legisladores que hoy están en la Cámara de Diputados... La misma Ministra de Seguridad. Tiraban huevos la Ministra de Seguridad y yo no lo vi nunca corriendo por los gases, no lo vi con los ojos, no lo vi tirado en el piso. Digo, me extraña usted que es un senador de la Unión Cívica Radical que esté defendiendo esto. No, no. No, no. Yo, perdón. Yo, primero que no justifico, no justifico que lancen gases. Ok. Pero, segundo, usted me está comparando marchas que se hacían, por ejemplo, a la avenida, a la Plaza de Mayo, y no una marcha que se hacía al Congreso de la Nación donde estaba en tratamiento alguna ley. Me parece que estamos comparando peras con manzana. Bueno, muy bien. Senador, gracias por este contacto con nosotros. Ema, gracias por tu trabajo. Y le aclaro, yo no justifico. Bien. Le aclaro, le aclaro que no justifico el accionar de tirarle gases. Muy bien. Pero no, estamos confundiendo las cosas, me parece. Gracias por dejar claro su opinión. Muchas gracias, senador. Gracias, Ema, también por tu trabajo. Gracias. Gracias. Y a ver, vamos a ver las imágenes, si les parece del operativo. Que genera tanta discusión, tanto debate. Está Luis Bicat con nosotros para poder analizar.